No quiero responder, no quiero celebrar, si a mí no me causa ninguna felicidad. No te preocupes por mí, estoy mejor que tú, yo sé, solo estoy absorbiendo lo que tú no quieres beber. Y al final, te ahogarás, de tu estado contento, tú no soportarás. Haz como yo y descubrirás que es sufrir un ocaso, colegio para el alma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya estamos listos y dispuestos para comenzar este primer capítulo de Sonidos Locales. Un espacio para la música, para los creadores, para los cantautores, para las agrupaciones, para saber y conocer de ellos, de su historia y, por supuesto, de ese material que tienen guardado y que van a compartir con nosotros en breves momentos. Oye, un joven audiovisualista que ha hecho un recorrido bien inquieto, que ha sido autor de un montón de canciones que sigue ahí ligado a la música, pero también al mundo audiovisual. Vamos a conocer en breve un poco más de Sergio Clark y su banda. Y, por cierto, muy importante, ¿quién es Sergio Clark? Bienvenido, Sergio, a Estos Sonidos Locales. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Sergio Clark. Sergio Clark. Porque aquí hay un álbum debut que se llama Las Acústicas, el 2018, pero yo sé que tú antes estabas ligado a la música, comienzas con la autoría de tu trabajo. Tienes una banda, no sé si hasta ahora, que se llama Mute, con la cual has creado el León, no, el León nomás, no el León, caso por si acaso, Miss Calma. ¿Por qué este proceso tan aparentemente disperso, no? De solista, banda, de banda, creador, de autor, pasas por distintas temáticas, ¿es parte de la inquietud? De parte, de hecho, hay un proyecto que tengo que es electrónico, que es instrumental, es sin voz, así que también muy distinto. Generalmente me gusta ir abarcando por varios estilos, varios formatos, me gusta probar, no le cierro la puerta a ningún sonido, entonces se han generado diversas cosas. Con Mute ya notamos que esa es la banda, Sergio Clark es como el proyecto que llevo como solista, pero solista entre comillas, porque para el lanzamiento del disco era banda completa, bronce, batería, bajo, violonchelo, o sea, fue un gran equipo que hizo que se pudiese lograr y ejecutar el disco entero. Pero, por ejemplo, en el lado de Sergio Clark eso es como más se podría denominar una especie de folclore contemporáneo, yo lo denomino como baladas románticas contemporáneas mezcladas con el poppegote, porque también tiene mucho de pop. Sin embargo, Mute es un poco más rock, se canta en inglés, un poquito más como este rock británico que ha sido muy famoso después de los 90. Y eso, el león que es de la acústica, ese disco básicamente es muy personal porque son canciones que he creado desde los 16 años y siempre lo estuve ahí debajo del velador con telaraña y dije ya en algún momento hay que poder hacer eso y se dio la oportunidad para que el 2018 se concretara y se lanzara en la SCD de Plaza Ñuñoa. Muy bueno. Oye, bueno, hay que decirlo, esta mirada inquieta sobre la música y estos procesos creativos deben tener ciertamente más que esta definición. Yo, antes de entrar a estas preguntas y respuestas que te quiero invitar, Sergio, en estos sonidos locales, que por cierto vamos a conocer la música, esencialmente esta pausa en nuestras plataformas para que conozcan a nuestros artistas, pero ¿qué es la música para ti? ¿Cómo se conecta contigo y con la gente, me imagino, no? Sí, mira, para mí la música es una forma de poder expresar, si bien a mucha gente le cuesta a veces sociabilizar o tiene ciertas formas, diversas formas de expresar, creo que el arte es en parte una forma de eso, de toda la gama que hay en el rubro artístico, al final es un medio de comunicación en donde uno simplemente es un canal en donde puede expresar y comunicar cosas para que otra persona te entienda o tenga cierta empatía contigo frente a tus puntos de vista. Yo, principalmente, me ha servido mucho para poder decir cosas, no solamente manifestar tus sentimientos, que es como generalmente lo más fácil de poder usar la música para eso, sino que también es un desahogo tuyo y es una expresión que a ti te deja libre, que te hace sentir bien y que es tu chispa, es tu manera de llevar el día a día. ¿Y el audiovisualismo? ¿Cómo se incorpora esta mirada audiovisual? El audiovisual se incorpora porque son, si bien no es lo mismo, son hermanos o primos bastante parecidos, uno puede hacer mucha música dentro del cine, también tiene esto de poder expresar de una manera artística más completa ya, porque es audiovisual, o sea, estamos escuchando algo y a la vez estamos viendo, entonces, a mí, yo los cogí porque me fue más, tú sabes, aquí el campo laboral o el salir de cuarto medio y tirarte a la piscina para estudiar música o alguna carrera artística, es complejo hoy en Chile. Entonces, yo, más que nada, poder, yo siempre quise estudiar música, nunca lo hice, pero de manera autodidacta, autodidacta, si bien no pasé por el aula de clases de música, siempre estudié, siempre era curioso y me compré libros de composición, teoría musical, autodidacta, entonces, si bien no tuve los estudios, igual, de repente, igual uno puede hacerlo de una manera autodidacta. Y el audiovisual lo hice porque me complementaba un poquito más esta área, pero nunca la dejé, la música nunca la dejé, independiente de que haya estudiado audiovisual. La música es un lenguaje, oye, y este lenguaje de Sergio Clark que se ha ido generando en el tiempo, me imagino que va a permitir que estas preguntas y respuestas, porque esta es una invitación a hacer un ejercicio de máxima concentración, porque tienes que casi casi decirlo en una palabra, es llevarnos al límite de nuestra poderosa imaginación, pero también como sintetizar lo que ha sido parte de este proceso. Mira, la primera pregunta dice así, ¿qué te llevó a convertirte en cantante? Está difícil, debe ser breve, tiene que ser una palabra. Casi breve, es un buen ejercicio. El aprender a comunicarme, aprender a hablar, eso es, uno cuando canta habla, solamente que le pone ciertos tonos, pero es mi manera de poder hablar. Buena respuesta. Oye, ¿quién te inspira a hacer música? ¿O quién te inspiró también, puede ser? A ver, ¿qué me inspiró? La música, las películas, me inspiró mucho. Yo en un comienzo quería hacer eso, quería hacer música para películas y después me puse a hablarla, a cantarla. Así que, bueno, de repente se da igual, hay soundtracks que no son solo instrumentales, pero... Pero no lo has descartado, ¿no? No, no lo he descartado. ¿Te gustaría hacer una música para películas? Cortos, qué sé yo, ¿no? Sí, me gustaría. Sí, lo tengo en un pendiente. ¿Cómo describirías la música que sueles crear? ¿Interpretar tu proceso de creación? ¿Cómo el género o cómo la describiría en cómo yo siento que es? Para mí, mi música es un desahogo, es vomitar emociones, y el género es difícil. Como te decía, baladas románticas con pop pegote, pero si bien es pop, mucha gente puede decir, no, esto no es tan pop, más folk, o no tiene nada de folk ni de pop. Ahí entra mucho la subjetividad, el poder categorizar a los estilos. Pero para mí, mi música es, bah, sentimiento, emoción, todo lo que quiero. Una explosión. Una explosión, exactamente. Oye, ¿qué músicos famosos admiras? Así como las grandes estrellas, las luces que brillan. Es que tengo muchas inspiraciones, tengo muchos musos y musas inspiradoras. Bueno, indiscutiblemente, es obvio decir, y creo que son los padres y los pioneros, indiscutiblemente la música, estos cuatro ingleses, los Beatles, son de gran inspiración. Buddy Holly también me gusta muchísimo, es un cabro de 21, 23 años y se murió el famoso hito del día que murió la música y se cayó en avión. Él también, de hecho fue antes que los Beatles, me inspira mucho su manera de componer y hacer música. Contemporáneamente hay una banda que se llama Beirut, en donde está el vocalista y compositor que se llama Zach Condon, que fue el que me hizo pararme de la silla y empezar a grabar. Empezar a grabar lo que sea, pero grabar, 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 ir a plasmar las creaciones que uno tiene dando vueltas en la cabeza. Sin miedo. Sin miedo. Y no, de los clásicos, mira, hay un baladista italiano, de los 50, que se llama Nicola Di Bari, que es un gran personaje en los festivales San Remo, yo creo que él también es una gran inspiración. ¿Qué consejo le darías a alguien, así ya mirando un poco a Raconto, tú eres joven, pero que quisiera iniciar los pasos en la música? Que, uf, que le dé nomás, es como el consejo más fácil de decir y más difícil de hacer al final, porque uno tiene todo el rato idea y dice, ya voy a querer hacer esto, pero empieza uno a patearla, patearla para el día siguiente y el día siguiente, y uno no se da cuenta y siempre quiso hacer algo, pero nunca realmente se movió para hacerlo. Yo creo que, como te decía, si bien el campo laboral musical está muy difícil, es complejo, a veces es poco rentable, uno quita la opción de que si tú realmente te mueves y tocas puertas, hay alguna puerta que sí o sí se te va. Entonces, yo, mi consejo es, bueno, y para eso uno tiene que tener cierta confianza y seguridad y querer tu proyecto, confiar en que en verdad le puede gustar a otro, porque si yo voy así medio inseguro y que no sé si te va a gustar, voy a tocar la puerta despacito, yo tengo que ir seguro y tocarla y mostrarla, y así mostrando, o sea, confiar en tu proyecto para que el moverse sea realmente una inspiración, motivación y no un deber. Y de repente uno se mueve como creyendo que el otro te va a ver, el otro te va a buscar, al otro le va a gustar. Si es que yo no creo en mi proyecto y no confío, es muy difícil que el otro también tenga esa misma, por arte de magia no lo va a hacer, entonces uno tiene que ir con esta inspiración y te da eso el motor para moverte y tocar las puertas. Pero que le den, ese es mi consejo, que le den, que se graben las maquetas en el celular y las vayan mostrando desde familiares, amigos, ahí hay un movimiento, ahí algo se está haciendo. Pero siempre hay que hacer. Siempre hay que hacer. Siempre hay que hacer. Siempre hay que dar el paso. Oye, ¿hay otros músicos en tu familia, Sergio? ¿O eres la oveja negra? Podría decirse. Mi mamá canta harto, mi papá no, tocó el timbre nomás. Como que no se metieron mucho en el ámbito musical. ¿Pero dirías que eres la primera generación, así como de quienes se acerca a la música? Podría decir que sí. Sí. Mira. Me ha gustado porque se ha contagiado con mi hermano. Mi hermano y mi hermana son muy buenos para la música. Tocan muy bien guitarra, tocan piano. Entonces, de repente, cuando yo voy ahí a visitarlo, de repente en las sobremesas sacamos el piano. Entonces se arma una cosa bien entreteca. ¿Pero has buscado para atrás algún abuelo, tatarabuelo, bis, qué sé yo, no? Mi abuela bailaba ballet, pero como un poquito hasta por ahí nomás. No hay nadie que se dedicó a la música así de lleno. Oye, la última pregunta de este juego, antes de que nos presentes tus videos, por supuesto, si a eso vinimos. ¿Cuál fue la primera canción que te aprendiste, así que tú recuerdes? ¿La primera canción que me aprendí? ¿Pero en qué? Porque, bueno, el primer... El recuerdo intenso ahí, ese que te sale de la emoción. Puede ser a los cuatro años que diste tu primer show, o a los 16 cuando le cantaste a la polola, no sé. No, fue, le decía, como a los 12, 13 años, yo creo, mi primera canción. Fue en guitarra y es Oliva una mujer con sombrero de Silvio Rodríguez. Que me la aprendí, pero así mal, porque es súper compleja, tiene bastante alto arpegio y acorde, pero después la empecé a ir puliendo más. Pero mi primera canción que me motivó a poder tocar fue Silvio Rodríguez. Sí. Mira. Oye, grandes nombres en tu recorrido. Bueno, yo me comienzo a despedir, no sin antes, cometí un... Buscando aquí, ¿ah? Para colocarlo de fondo, no sé si se escucha, ¿no? ¿Ah? Michel Escomendia, más conocido como Nicola Ibaris, sí. Él es muy bueno, muy, muy, muy bueno. Bueno, yo no sé si por producción lo podrá poner mejor que yo, pero ahí está, ahí está, eso es lo que andaba buscando, ¿ah? Gran Nicola Ibaris, Silvio Rodríguez, entre otros grandes que, de Beatles, por supuesto, cómo no, en la música de Sergio. Oye, queremos agradecerte este contacto para Sonidos Locales, Corporación Cultural de Talagante, y por supuesto, a todos ustedes que nos están viendo ahí, van a conocer el trabajo de Sergio Clark, aquí en Sonidos Locales. Sergio, la pantalla suya para que presente qué es lo que vamos a ver, y por supuesto nos estaremos encontrando en cualquier escenario por ahí, si la pandemia lo permite. Así es, no, de verdad, muchas gracias a Corporación Cultural Talagante, a ti, Manuel, a todo el equipo, me trae muy lindos recuerdos talagantes, no sé si lo mencioné, pero soy de allá, crecí allá, anduve por la placita ahí, por cierto, recoveco bastante bonito y pintoresco, así que me da mucha alegría estar aquí participando en esta temporada. Bueno, chicos y chicas, quiero presentarles Mis Calmas, un video grabado en la linda playa de Pichiangui, en donde se habla a través de un lenguaje corporal en el video, es muy, muy, muy bonito, así que los dejo para que lo disfruten en su interpretación, y también los dejo con un plano secuencia que es el single de las acústicas, el primer single que es Ocaso por si acaso, así que lo disfruten y muchas gracias por la invitación. Gracias Sergio Clark, por supuesto vamos a disfrutar de este material musical de Sergio, y a ustedes los dejamos invitados para que en cualquier momento nos encontremos con más destacados artistas en sonidos locales. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.